Todavía de ver qué resultados se van a tener, porque creo que no solo son más de 400 millones el de financiamiento del presupuesto, es mucho más la brecha, ya al hacer números fríos, hemos visto que en este momento también no hay un proceso donde se han tenido las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, donde se haya tenido resultados positivos, al contrario, cada vez más se ha venido obstaculizando más el poder tener una solución con el Fondo Monetario y eso viene a influir directamente en cuanto al tema del desfinanciamiento del presupuesto. Así que estamos en espera, vamos a ver qué consiste el dictamen que se puede presentar este día en cuanto al tema del presupuesto. Vemos que no hay financiamiento para algunas cosas, hay algunas sugerencias que se han hecho en cuanto al tema de reducciones de gastos, el tema de lo que es la parte en capres, el aumento desmedido, se ha bajado mucho lo que es el presupuesto de medio ambiente y se insiste mucho en que vamos a hacer un cambio de timón para mejorar los temas del medio ambiente. Hemos visto también la parte de publicidad de capres, siempre sigue un presupuesto alto, se ha disminuido también el tema del presupuesto del Ministerio de Salud cuando sabemos de que en esta época de pandemia todavía es necesario contar con recursos para afrontar la pandemia, ya que se tiene una nueva cepa de Omicron que está afectando grandemente y estamos viendo su rapidez con la que está reaccionando. ¿Ustedes apoyarían entonces el proyecto de presupuesto tal cual así está? ¿Sin análisis en Mayapa? Habría que estudiarlo porque estamos viendo el desfinanciamiento y yo creo que vamos a esperar a reunirnos como fracción nuevamente, ya que no estamos convencidos de que ese presupuesto sea de verdad un presupuesto que vaya a darle soluciones a los problemas de los salvadoreños. ¿El diputado hoy se podría...? ¿Se han aprobado préstamos incluso que han sido utilizados para pagar obligaciones generales del Estado? ¿Están haciendo $700 millones? ¿$714 millones? ¿Más de $191 millones para devolución de IVA, devolución de renta? ¿Entonces se están utilizando hasta préstamos para unir lo que debería estar financiado en el presupuesto? ¿Esto podría suceder incluso para 2022? Claro que podría afectar. Y es más, hay que tener claro que el Estado ha recibido incremento en cuanto a sus ingresos fiscales, ya que como hemos visto el caso del combustible que se ha disparado, eso viene a generar un incremento de impuestos para lo que es el Estado en general. Pero seguimos viendo también el despilfarro en algunos sectores donde debería estarse ahorrando para que los salvadoreños tengan una solución. Vemos que se habla mucho de disminuciones, que se están hablando de que vamos a socar a los salvadoreños todo lo que es el cinturón, como se dice en buen salvadoreño, valga la redundancia, pero no vemos de parte del Estado ese tipo de acciones. Yo creo que estar pagando deudas con más deuda también es algo que económicamente no es favorable para la economía, valga la redundancia, valga la redundancia. Bueno, la verdad es que hemos escuchado que han convocado a conferencia de prensa el exalcalde de Chalatenango, pero también sabemos que hay un problema un proceso que no se ha abierto mucho en cuanto al tema de Comures y yo creo que pueda tener alguna incidencia esta acción de Comures en cuanto a la renuncia de lo que es este nuevo exalcalde de Arena. Yo creo que en este momento lo que el país quiere y lo que el partido necesita principalmente es que los que queremos son un El Salvador diferente, los que creemos que la democracia vale la pena, tenemos que estar enfrentando las situaciones que se vengan. ¿Cuál es la postura de Arena ante que organizaciones de la sociedad civil están diciendo que el dictamen favorable de la ley del agua no satisface los cinco puntos no negociables en la ley? Bueno, nosotros lo que vimos el día de ayer, como le estamos en espera, no han querido entregar ya el documento final hasta pasadas las 11 de la mañana, estamos en espera en cuanto al tema de qué es lo que va a ser la ley del agua, ya que el día de ayer se incluyeron algunas observaciones que hizo Naciones Unidas, ya que la semana pasada hubo una reunión del PNUD y uno de los temas que se tocaron fue la ley del agua y ahí se estaban haciendo sugerencias. Algo que sí estábamos viendo el día de ayer es que se han incluido las juntas de agua, pero lo que no estamos de acuerdo es que las juntas de agua sí van a pagar cánones y lo que es ANDA no va a estar pagando ningún tributo por hacer uso de lo que es el tema de agua. Eso quizás es de las principales cosas que nosotros queremos ver que es lo que va a pasar esta mañana al tener ya el dictamen o la ley final, porque sí les digo, vemos que sí se ha incluido la ley del agua, perdón, que en la ley del agua se ha incluido las juntas de agua, pero no se les ha excluido el pago de cánones, algo que sí se hizo en lo que es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, como es ANDA, y creo que si las dos prestan un servicio similar o igual, las dos deberían de estar exentas en cuanto al tema de lo que es el pago de cánones. Otra cosa que también vimos el día de ayer que aprobaron fue el tema de que las personas que van a tener pozos artesanales o que van a estar haciendo uso de este tipo de suministro de agua no van a ser sujetos para declararlas ni tampoco para cobrarles ningún canon al uso del agua. Eso sí estaba incluido dentro de lo que se ha probado. Vemos también que la cantidad de mil metros cúbicos diarios se quitó y se dejó siempre el máximo como eran los 365 mil metros cúbicos. Otra cosa en lo que es el tema de la Junta de Agua, se había hablado de cinco años, han pasado a 15 años, pero la realidad es que algunas de ellas tienen hasta 50 años de poder estar haciendo uso de este recurso. Pero quizá lo principal es que ellas no deberían de estar pagando ningún tipo de canon a lo que es la ASA, a la Administradora Salvadoreña de Agua, como lo va a hacer ANDA. ¿Qué problema le puede provocar a la Junta precisamente que se le empiece a cobrar ese canon? Bueno, que tal vez a la Junta va a ser quizás directamente al consumidor final. Acuérdese que a usted le cobran por hacer uso de este recurso, usted va a trasladar ese cobro a la población final, al consumidor final. Y hay que tener claro que la Junta de Agua, a quienes beneficia principalmente, es a aquellas personas de escasos recursos, ya que la Junta de Agua, principalmente su campo de acción, es en la zona rural o en aquellos cantones o colonias donde no llega el recurso a través de ANDA. Diputado, también ahora se tiene previsto que se pueda elegir al fiscal general de la República, que también se tuvo que haber llevado a cabo la semana pasada, pero no ocurrió. Bueno, nosotros como ARENA estamos siempre en espera, porque eso es algo que solamente la bancada Cian y sus partidos que lo siguen son los que tienen conocimiento de quién es la persona. Se ha manejado un nombre por ahí que nosotros esperamos.